Hey, Titi me pregunto si tengo muchas novias, muchas novias, hoy tengo a una, mañana a otra, hey, pero no hay boda. Titi me pregunto si tengo muchas novias, muchas novias, hoy tengo a una, mañana a otra, me la voy a llevar a todas para un VIP, un VIP, saluden a Titi, vamos a tirarnos un selfie, say cheese, que sonrían las que ya les metían, un VIP, un VIP, saluden a Titi, vamos a tirarnos un selfie, say cheese, que sonrían las que ya se pidieron de mí. Me gustan mucho las Gabriela, las Patricia, las Nicole, la Sofía, mi primera novia en Kinder María, y mi primer amor se llamaba Talía, tengo una colombiana que me escribe todos los días, y una mexicana que ni yo sabía, otra en San Antonio que me quiere todavía, y las de PR que toita son mías. Una dominicana que juega bombón, uva, uva bombón, la de Barcelona que vino en avión, y dice que mi bicho está cabrón, yo dejo que jueguen con mi corazón, quise ir a mudarme con todas por una mansión, mi tía que me case te envío la invitación, muchacho deja eso, hey. Titi me pregunto si tengo muchas novias, muchas novias, hoy tengo una mañana otra, hey, pero no hay boda. Titi me pregunto si tengo muchas novias, hey, hey, muchas novias, hoy tengo una mañana otra. Pero ven acá muchacho, para que tú quieras tanta novia. En un VIP, un VIP, saluden a mi tío, vamos a tirar un selfie, say cheese, que sonrían las que ya se olvidaron de mí. Oye muchacho del diablo azaroso, suerte es el my baby que tú tienes en la calle, búscate una mujer seria pa' ti, muchacho del diablo, coño. Yo quisiera enamorarme, pero no puedo, pero no puedo. Yo quisiera enamorarme, pero no puedo, pero no puedo. Sorry, yo no confío, yo no confío, nah, ni en mí mismo confío. Si quieres quedarte, oye que hace frío, hoy mañana te vas, nah. Muchas quieren mi baby gravy, quieren tener mi primogénito, ey, y llevarse el crédito. Ya me aburrío y quiero un totito inédito, eh, uno nuevo, uno nuevo, uno nuevo, uno nuevo. Hazle caso a tu amiga, ella tiene razón, yo voy a romperte el corazón, yo voy a romperte el corazón, ey. No te enamores de mí, no te enamores de mí, sorry, yo soy así, ey, no sé por qué soy así. Hazle caso a tu amiga, ella tiene razón, yo voy a romperte el corazón, voy a romperte el corazón. No te enamores de mí, no te enamores de mí, no, sorry, yo soy así, ey, no quiero ser así, no. Me mata como le queda el oversize, combina muy bien con sus Nike y off-white. Cuando sale a bailar se desata, se le ve en sus ojos de gata y yo. Con ganas de darte, no puedo dejar de mirarte, ponte a mover cuánto antes estás, bella acá. En el marcho, escuchando Fercho, hoy quiero dormir pero acostado en tu pecho. Aunque tal vez está conmigo por despecho, cuando te des cuenta ya logramos hecho. En el marcho, escuchando Fercho Hoy quiero dormir, pero acostado en tu pecho Aunque tal vez está conmigo por despecho Cuando te des cuenta, ya lo habremos hecho Súbete que te llevo, ahí fumeteo Tú me pides más, yo nunca le freno Hace tiempo del amor me volví ateo Pero ese culito todo le creo Ay, pega, pégate, que está buenota Más lo lindo que se ve cuando rebota Si no te sirve el amor, ¿pa' qué provoca? Te gusta que ande detrás de tu boca Tarara, cuando le diga y pongo el tarara, tarara Está tan buena que nadie se anima a encararla Pero ahí es cuando entro yo Al otro rucho, solo En el marcho, escuchando Fercho Hoy quiero dormir, pero acostado en tu pecho Aunque tal vez está conmigo por despecho Cuando te des cuenta, ya lo habremos hecho En el marcho, escuchando Fercho Hoy quiero dormir, pero acostado en tu pecho Aunque tal vez está conmigo por despecho Cuando te des cuenta, ya lo habremos hecho En el Mercedes a doscientos Dime si quieres suave o violento En el Mercedes a doscientos En cinco llevo, tienes tu nombre a mi asiento Mami, escándalo Armas y te saca el pantalón Cuando pides que te des, estoy pensándolo Me gusta ser muy difícil, pero con vos no No puedo, mi amor Y otra vez en el marcho, escuchando Fercho Ven, 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 ven que te llevo amor Porque temor En el marcho, escuchando Fercho Ven, ven, ven que te llevo amor Decime amor En el marcho, escuchando Fercho Hoy quiero dormir, pero acostado en tu pecho Aunque tal vez está conmigo por despecho Cuando te des cuenta, ya lo habremos hecho En el marcho, escuchando Fercho Hoy quiero dormir, pero acostado en tu pecho Aunque tal vez está conmigo por despecho Cuando te des cuenta, ya lo habremos hecho Ah-ah, Nicodaldi produciendo Con a mi gran TCC Yeah, cake, ah En el marcho, escuchando Fercho Bueno, aquí voy, dale La veo sufriendo sola aunque lo niegue Se muerden los labios pa' poder ser fuerte Cuántas horas de llorar son suficientes Va a entender que no es amor, así que suerte Ella trata de aguantar y no se enoja Te da más amor porque no quiere perderte Pero qué va, ya por ti no llora más Hoy yo voy a pedirle que te deje porque tú no haré nada Amiga, deja solo a ese payaso Si le pagarán por hacerte sufrir ya sería millonario Desde ahora se convierte en adversario Y hoy salimos a beber si es necesario Y nos tomamos las doscientas copas que hayan en la barra Y nos subimos a cantar la tusa hasta que todo se vaya Esta noche va a cumplir con mi visión Es que tú repitas el pedazo de mierda, es él y no soy yo Otra vez te falla y dice que lo siente Te atiende, el truquito es en pa' convencerte La rutina es que con otra se divierte Llega a casa y quiere hacerse el inocente Tiene cara pa' comprarte con detalles Y una labia, mmm, digna de recuperarte Pero qué va, tú por él no lloras más Dile a ese pendejo que se vaya porque ya no vale nada Amiga, deja solo a ese payaso Si le pagaran por hacerte sufrir ya sería millonario Desde ahora se convierte en adversario Y hoy salimos a beber si es necesario Y nos tomamos las doscientas copas que hayan en la barra Y nos subimos a cantar la tusa hasta que todo se vaya Y a mí esta noche va a cumplir con mi visión Es que tú repitas el pedazo de mierda, es él y no soy yo Donde no te buscan no haces falta Pero esto va para todas Demuéstrale que se va a tener que poner más hijo de puta Si te quiere volver a ver llorar Así que arriba de esas copas, salud Deja de mentirte La foto que subiste con él diciendo que era tu cielo Bebé yo te conozco también, sé que fue para darme celos No te diré quién, pero Llorando por mí te vieron Por mí te vieron Déjame decirte Se ve que él te trata bien, que es todo un caballero Pero eso no cambiará que yo llegue primero Sé que te va a ir bien, pero No te quiere como yo te quiero Puede que no te haga falta na' Aparentemente na' Hawaii de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram lo que posteas Pa' que yo vea Cómo te va, pa' que yo vea Cómo te va de bien, pero te haces mal Porque el amor no se compra con la... Mientele a todos tus seguidores Dile que los tiempos de ahora son mejores No creo que cuando te llame me ignores Si después de mí ya no habrá más amores Tú y yo fuimos uno No hacemos buen ayuno antes del desayuno Fumábamos la boca y te pasaba el humo Y ahora en esta guerra no ganan ninguno Si me preguntas, nadie tiene culpa A veces los problemas a uno se le juntan Déjame hablar, porfa no me interrumpas Si te hice algo malo entonces discúlpame La gente te lo va a creer Actúas bien en ese papel, baby Pero no eres feliz con él Puede que no te haga falta na' Aparentemente na' Hawaii de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram Lo que posteas Pa' que yo vea Cómo te va Pa' que yo vea Puede que no te haga falta na' Aparentemente na' Hawaii de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram Lo que posteas Pa' que yo vea Cómo te va de bien Pero te haces mal Porque el amor no se compra con la Cabe mentir La foto que subiste con él Diciendo que era tu cielo Mamacita Baby, yo te conozco también Sé que fue pa' darme celos Malo, baby No te diré quién, pero Llorando por mí te vieron Por mí te vieron Papi Juancho Edgeben Pedanstad No Al Lo que del Quieren 설명 A Quieren Llorando Ay Gracias por ver el video.